La chancha y la pavila, mabila, la chancha y la pavila, me 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 Bueno, 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 vaya, vaya pececitos que tenemos hoy aquí, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer hoy una receta que va a ser un método para hacer caballa en conserva. Caballa o cualquier túnido. ¿Eh? Puede ser caballa, puede ser bonito, puede ser atún, cualquier túnido puede valer este método para poner en conserva, en botes, en estos botes o en otros, ¿eh? Nosotros hemos cogido estos botes que son una medida mediana para poder abrirle y consumir, porque una vez que se abre, esto como lleva un proceso de vacío, que luego os enseñaremos, pues si se abre ya hay que consumirlo rápidamente. Nosotros como somos dos, pues si la haríamos en un bote grande, pues llegaría a perdérselos en un momento dado. Claro, claro. Entonces esto se puede conservar un año, año y pico en el bote. Una vez que se abre el bote hay que consumirlo. Bien, eso lleva un proceso. Os vamos a enseñar cómo se limpian las caballas, cómo se parten, qué método se sigue para partir, etc. El método que se sigue para partir la caballa es justo la medida del bote. O sea que esta caballa aproximadamente sería, habría que partirla por la mitad. Luego veréis por qué hay que partirla por la medida del bote. En trozos de la medida del bote. Luego veréis por qué. Bueno, lo mejor es que nos pongamos las manos a la obra. Para ello vamos a necesitar los peces, el que sea, las caballas, los atunes, los bonitos, las melvas, lo que sea. Sal gorda, agua, un puchero grande con agua para cocer. Ese esbor que le vamos a dar de una hora, tres cuartos de hora, una hora, tiene que ir con agua de salmuera. La salmuera se hace con sal, sal gorda y se echa hasta que flote una patata. Cuando flota la patata en el agua, entonces es la salmuera. Se hace de más maneras, pero la forma más casera y más práctica de hacerlo es que se va echando sal en el agua, se va disolviendo y cuando veamos que echando una patata, la patata flota en el agua, es que el agua tiene la densidad suficiente para ser salmuera. ¿Vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la pila del agua. ¿Se nos olvida una cosa muy importante? Sí, sí. Dila, dila. El aceite de oliva. El aceite de oliva de la bodeguilla, que es con lo que haremos los botes. Con lo que llenaremos luego los botes, sí. Luego, una vez metida la caballa cocida y con el proceso que va a seguir a continuación, llenaremos los botes con el magro de la caballa, que veréis cómo se consigue todo eso, llegar a ese paso, y lo completaremos cubriéndolo con aceite de oliva, como no, de la bodeguilla. Más bueno sea el aceite, más bueno está la conserva. Bueno, aquí hay varias opiniones. Aquí hay gente que pone aceite de girasol, aceite vegetal. Sí. ¿Para qué? Para que no esté tan fuerte el pescado. Pero nosotros lo queremos con aceite de oliva. Esto es para elegir, ¿eh? Se puede poner con aceite de girasol, pues así no tendrá tan fuerte el pescado el sabor al aceite. Y otras personas quieren aceite de girasol. Y luego cuando van a sacarlo para comer, lo escurren en el aceite de girasol, lo echan en la ensalada al pescado. Y ya la leñan después con el aceite de oliva. Con el aceite de oliva. Nosotros lo vamos a hacer con aceite de oliva. Directamente. Directamente, ¿eh? Vale. Pues entonces cada uno ya hace lo que quiera después. Vamos a pasar a la pila del grifo. Sí, para limpiar las caballas. Para limpiar y partir las caballas, ¿vale? Muy bien. Venga, va, vamos. Bueno, ya estamos aquí a limpiar las caballas. Cogemos la primera, la cortamos sin más por la parte del cuello. La cola. Y medimos la caballa a ver qué largura tiene con respecto al bote. Aproximadamente de una caballa, dos largos de bote. Pues cortamos por el medio. Le abrimos para limpiarle la tripa. Y vemos que tiene huevas. Pues como tiene huevas, las huevas las vamos a aprovechar para freírlas. Están muy buenas. ¿Eh? Las huevas están muy buenas. Bien. Abrimos bien, a limpiarla bien la tripa. No quede ningún resto ahí. Y lo desechamos. Vale. La caballa tiene unos magros ahí fenómenos. Que son los que luego vamos a meter en el bote. Y he aquí el motivo de por qué partimos la caballa con la altura del bote. ¿Eh? Con relación a la altura del bote. Porque luego los trozos que nos queden, pues van a ser exactamente igual de altura que el bote. Y vamos a poder meter unos trozos bien bonitos ahí, de magro, de caballa. Vamos, de caballa o de atún o de... Del túnido que se esté elaborando. Seguimos con la siguiente caballa. Lo mismo. A la altura del cuello. Por detrás de la galla. La cola también fuera. Y así sucesivamente una caballa detrás de otra. Como ya tenemos la medida y son todas las caballas parecidas, pues a la mitad de la caballa cortamos, le abrimos la tripa. Esta es macho. Esta es macho. Tiene las huevas blancas. ¿Veis que tiene las huevas blancas? Esa es la lecherina. Que luego sirve para... Para fecundar los huevos. Las huevas de la caballa. Los peces funcionan así. Cuando la hembra suelta las huevas en su lugar apropiado, pasa el macho por encima de las huevas y suelta esa lecherina líquida y se fecundan los huevos. Las huevas, en ese caso. Y otra y otra así hasta terminar las caballas o los peces que tengamos, siempre cortando, como veis, a la misma altura, limpiando la tripa. Y eso es todo. Así hasta que terminemos la faena de todos los peces que disponemos. Luego seguiremos ya con el siguiente proceso, que será el de cocer los trozos de caballa. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, ya tenemos las caballitas partidas en trozos del maño del bote. Eso es. ¿Eh? Vale. Entonces, ahora tenemos aquí, hemos cambiado el cacharro del puchero porque no cabían. Esta es mayor y caben mejor. Entonces, ahora... Se ha hecho la salmuera, ¿verdad? Sí, la salmuera está. La salmuera, la patata flota en el agua, quiere decir que tiene la sal suficiente para ser una salmuera. Tiene que ser salmuera, no echar un poquito de sal ahí al agua, no. Salmuera, ¿vale? La sal, pues, tarda en disolverse. Y entonces, pues, hemos echado la sal, le hemos dado unas vueltas, le hemos disuelto en el agua, hemos echado la patata, flota la patata, ya está. Ya no hace falta más sal. Pues, ahora lo ponemos a calentar y cuando esté hirviendo, cuando esté hirviendo, vamos echando los trozos de caballa aquí adentro, ¿eh? Cuando esté ya caliente y hirviendo, echamos los trozos de caballa ahí adentro. Y los dejamos cocer durante 40, 45, 50 minutos, ¿eh? Casi una hora, no hay ningún problema, ¿vale? Hasta ahí cuento ahora. Luego ya sigo contando más cosas. Ahora echaremos las caballas, ya está el agua casi hirviendo, ya hecha gorgoritos. Entonces empezamos a echar la caballa, ¿eh? Dos, todos los trocitos. Ahí. No hemos pasado por agua la caballa, no se ha lavado. Según está así ensangrentada, así la echamos ahí. Cuanto menos agua dulce, mejor. Cuanto menos agua dulce, mejor. Un buen pese, ¿eh? Cuanto menos agua dulce, mejor para el pescado, ¿eh? Sí, tapamos y a esperar. Ahora a hervir 40, 45, 50 minutos, una hora, no pasa nada, ¿vale? Menos de 40 minutos, no, ¿vale? Venga. Bueno, pues ya está esto. ¿Cuánto tiempo ha hervido? 40 minutos. 40 minutos. Como son peces, porque si fuera bonito, o atún, o melvas, o algún pez más grande, entonces los tacos serían más gordos, habría que embotarlo en otra clase de frascos más grandes, y el pescado era más gordo y entonces el hervido tendría que ser más tiempo. Esto lo he dejado 40 minutos, que está muy bien ya, ¿eh? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es preparar una fuente con un papel secante abajo, porque esto va a estar aquí hasta mañana, bien seco, papel secante por abajo, papel secante por arriba y un trapo encima, para que se seque bien, ¿eh? Las vamos sacando con cuidadito y las vamos dejando posadas ahí, bien colocaditas. Ahí van a dormir esta noche, hasta mañana, ¿eh? Una por una, vamos sacando las piezas y las vamos dejando ahí. Mañana este pescado estará sólido, ahora está blandito porque está recién hervido, pero mañana este pescado estará sólido y se podrá desespinar, quitarle las espinas y quitarle la piel, quitarle todas las partes que no son aprovechables, ¿eh? Se quedarán los magros, ya veréis qué bonitos, bien limpios. Que lomitos quedan, qué buenos. Claro, claro. Luego quedan unos lomos limpios y buenos, que pa' qué, ¿eh? Ahí bien escurridos y ahí bien secos. Y nada, vamos sacándolos poco a poco, ahí bien depositados, que escurran bien ahí y hasta mañana, si Dios quiere. Como decía el otro, con esto hay un bizcocho. Hasta mañana a las ocho. Hasta mañana a las ocho. Yo ya estoy viendo el lomo empotado ya. Con aceite, con su aceite, ¿eh? Ay, hacía tiempo que no hacíamos esta receta. Sí, lo solemos hacer en casa cuando hay, está bueno, 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 bueno. Pues cuando es el momento, se compra el pescado y se hace la receta. Se embotan unos cuantos botes. ¿Para todo el año? Sí. Aunque duran, porque el año no dura. No dura el año, no dura el año. Ahora en verano, cuando llegue el verano, se come mucho. Mucha ensalada. Y estas, cuanto más grandes sean, mejor, ¿eh? Cuanto más grandes sean las caballas, mejor, porque luego, claro, los magros son más gordos. Aquí tenemos esto, que ahora lo tapamos con papel secante. Por arriba también, unos buenos dobles de papel secante, por ahí encima, así, y el trapito encima. Se puede meter hasta en la nevera, ¿eh? Cuando atempere un poco, cuando atempere un poco esto, se mete en la nevera sin problema. Así mañana está frío, compacto, seco y manejable. Se puede desmigar, se puede quitar bien la piel, se puede quitar las espinas perfectamente, porque está duro, seco y compacto. A esperar, a mañana, ¿eh? 24 horas. Sí, 24 horitas. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Cómo es eso, Rosa? Eso, muy bien. Bueno, chicos, pues en el próximo pase veréis cómo se desmiga esto, cómo se quita las espinas, la piel y todo eso. Vale, pues nada, venga. Tercer paso de este proceso, hemos cortado los trozos, los hemos cocido y ahora, una vez cocido, los hemos dejado de un día para otro en la nevera y ahora está este pescado seco bueno para trabajar con él, ¿eh? Ahora vamos a quitar las espinas y la parte que nos sirve y lo vamos a meter aquí, bien seleccionado, ¿eh? Por ejemplo, cogemos este trozo y lo limpiamos bien. Esta parte de aquí abajo, que es la ventrecha, la sacamos, que es donde tiene todas las espinas, esta otra también, de este otro lado, ¿veis? Y queda el lomo, los lomos quedan al descubierto. Nada más que hacer así un poco, se separa el lomo de la espina, ahí tenemos un lomo, quitamos la espina, quitamos la piel, limpiamos bien, ahí con un cuchillito que tiene rosa ahí, vamos sacando bien todo lo que son las espinas y los lomos. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Que no tenga espina. Sí, claro, bueno, tampoco, son unas espinas muy grandes, ¿eh? No son espinas pequeñas, son muy fáciles de encontrar, muy fáciles de limpiar, ¿veis? Bueno, es una labor que luego es recompensada, ¿eh? Sí. ¿Veis? Estas son las espinas, se quitan bien, se limpian bien y se limpia bien la piel. Aquí arriba, en el lomo, arriba, en lo que es la parte de arriba del pez, también tiene una tira de espinas que se quitan muy fácilmente, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis? Este es el lomito, quedaría ya, prácticamente aquí queda una espinita, enseguida la vais a detectar, pasando los dedos así, enseguida detectáis las espinas, ¿veis? Con cuidado de no romper el lomo. Normalmente donde tiene estas rayas así, es donde tiene las espinas, ¿eh? Pero bueno, estas se quitan muy bien. Se quitan muy bien, se detectan, se pasa el dedo por ahí y se detectan perfectamente. Se quitan la mayor parte de ellas. Ahora, con un trozo de papel, se limpia un poco esto, ¿sí? Así a favor, ¿eh? No a contrapelo, a favor. Así, ¿eh? Se limpia, se seca un poco, se termina de secar y se pone en esta fuente limpio, ¿eh? El otro lomo, lo mismo. Tendrá por aquí abajo todas las espinotas, ¿veis? Luego tiene alguna más por ahí. Se pasa el dedo, así, y se detectan rápidamente. Demasiado barato. Es una lata de conserva demasiado barato. Contando, el pescador que ha salido a pescar a la mar en busca de la materia prima, de la caballa, del túnido, del pez, ¿eh? El pescador, primero. Luego, ha tenido que pasar por dos o tres intermediarios. El que lo compra en la lonja, el que lo vende a diferentes puntos de venta, la fábrica, las elaboradoras que hay allí, que casi todo son, esto casi todo es una labor de señoras, como las anchoas. Y luego, el enlatado, los servicios auxiliares que hay de fabricación de latas, etcétera, etcétera. ¿Vamos a tirar entre los dos? Sí. Ahora ya les hemos explicado cómo va. La cola es más fácil todavía, porque la cola nada más que se aprieta así un poco y se despega. De un lado, ¿ves? Fíjate qué bonita. La piel se quita como nada. De un lado y de otro. Estando bien cocido, por eso se tarda tanto en cocer, para que luego no haya problemas de que esté mal cocido por dentro. Una hora, que penetre bien la salmuera. Fíjate, ¿eh? Y así, una tras otra, esto igual, vamos pasando así la mano, así el dedo, y notamos si hay alguna espina por ahí camuflada o no. La cola es muy fácil. La cola es más fácil que nada. Ahí está. La colita, la otra parte de la cola. Lo que más espinas tiene son las ventrechas, el vientre, ¿eh? Que son como las costillas nuestras. En definitiva, es lo que es. Aquí adentro, aquí adentro suele haber alguna, también, esta sanguina que tiene aquí, se quita. No porque no se coma, ¿eh? porque es fea. ¿Veis? Esta sanguina se quita. Es un trabajo entretenido. No es costoso de hacer, es entretenido. Cuanto mayores sean los peces, más fáciles de limpiar, ¿eh? Aguardo los trocitos pequeños que me van quedando para aquí, para la ensaladita de hoy. Muy bien, muy bien. Claro. Lo que se llama en las latas de conserva de este género, caballa desmigada. Son las sobras que hay sin espinas que se rompen. Por ejemplo, esta puntita de aquí, pues sería ahí en las migas para hacer caballa desmigada, ¿eh? No se tira nada, ¿vale? No, no se tira nada, ¿no? ¿Y se aprovecha todo? Esto con una pesca más más grande, con pescados con túnidos que sean de mayor tamaño, sería mucho más fácil de trabajar, ¿eh? Mucho más fácil. Estas caballitas son pequeñas y entonces ya de por sí tienen poco poco que aprovechar. Mira, esta se ha roto entera, pues esta para la ensalada de hoy. ¿Está dejando para la piel y si queda alguna cosa? Sí, estas hay que abrirlas así al medio. Mira, ¿ves allí cómo están todas abiertas al medio? Como las tienes que limpiar, abrir la piel y eso que tienes con el cuchillito. Se quita todo esto negro. Yo quito lo mayor y tú lo de color oscuro. Se rasca así un poquito con el cuchillo, con la punta del cuchillo y luego si le da la vuelta se busca por aquí si hay alguna espinita sale. Ahora me voy a limpiar un poco las manos para enseñaros aquí sobre la marcha cómo sería un bote para que no se haga el vídeo tan largo. Cogemos trocitos de estos y como son del mismo tamaño ¿veis? la importancia de haber cortado los trozos al mismo tamaño que la de largo que el bote que el frasco vamos metiendo ahí los trocitos con el frasco así inclinado que vayan posando sobre ahí unos para arriba otros para abajo ¿eh? ¿veis? unos para arriba otros para abajo como son unos más estrechos que otros por arriba que por abajo pues así vamos completando y vamos completando el frasco que se vayan sentando ahí bien así que vamos buscando para que se vayan acoplando bien ahí ¿eh? sin apretar ¿eh? sin apretar no tienen que estar apretados así tienen que ser a su ser uno más va a caber aquí uno más o quizás sí colocándolo bien va a entrar uno más ahí ahí así fijaros ¿eh? este sería el bote ahora hacemos esto cogemos unas bolitas de pimienta al que le guste al que no sin nada y una hojita de laurel la metemos por ahí así rellenamos de aceite ya hemos dicho que el que le guste el aceite de oliva pues aceite de oliva el que le parezca que resulta demasiado fuerte pues que meta aceite de girasol y ya está esto se mete hasta aquí hasta arriba hasta la bandera de aceite se deja un ratito ahí porque seguro que va a bajar seguro que va a bajar dos o tres milímetros ahí y cuando haya bajado se tapa bien se cierra con un con un papel con un esto lo mejor es un trapo coger la tapa aquí arriba la mano aquí abajo y la tapa bien fuerte apretar estos frascos que nosotros tenemos son muy buenos porque son cuadrados y no se resbalan desagarras bien esto sería un frasco para el siguiente paso que sería un baño María el siguiente paso va a ser un baño María vale fijaros que maravilla para llegar hasta este proceso hemos tenido que hacer unas cuantas elaboraciones pero merece la pena os lo aseguro en el próximo paso os enseñaremos el baño María y los frascos como salen del baño María muy bien pues muy bien mira uno dos tres cuatro cuatro botecitos de caballa que nos han salido preciosos con su con su laurel con su pimienta y con su aceite de oliva que ya hemos dicho que nosotros lo preferimos así normalmente se hace con aceite de girasol porque es más suave no le quita tanto gusto a la caballa pues nosotros nos gusta que sepa aceite de oliva al fin y al cabo cuando se mete con aceite de girasol luego se escurre a la hora de consumir se escurre el aceite que lleva de girasol y se echa a las ensaladas con aceite de oliva efectivamente nosotros aprovechando que tenemos un buen aceite de oliva pues como es la bodeguilla pues nosotros lo que hacemos es directamente lo metemos en aceite de oliva ahora viene el siguiente paso hemos cerrado bien cerrados las tapas bien cerradas nos hemos asegurado con un trapo por abajo y otro por encima que estén bien cerradas y ahora los introducimos en agua en este en este puchero con agua así y les cubrimos de agua por encima bien cubiertos de agua porque van a tener que hervir hervir media hora no menos de media hora cuando el agua empiece a hervir hoy hay que cortar la media hora por eso yo subrayo lo de hervir no tienen que estar ahí metidos media hora con el agua caliente no a partir del momento que hiervan media hora hirviendo ahí tapamos metemos caña y a hervir media hora después después de hervirlo hay que dejarlo en el agua hasta que el agua enfríe normalmente las otras 12 horas hay que esperar a que el agua enfríe para sacar los tarros ello por sí solo que no sacar los tarros antes de que el agua esté fría ni con unas pinzas ni con una grúa ni con nada o sea los tarros tienen que estar ahí hasta que el agua enfríe por sí sola después os diré un truco para hacer al final cuando ya los saquemos a tenerlos ahí un día o dos de una manera determinada que os diremos al final para que saber si hemos tenido éxito con todo el proceso a veces están bien cerradas ¿verdad? sí están bien cerradas porque si hay alguna que tenga algún escape o algo esa hay que consumirla a la manera claro esa hay que consumirla enseguida pero lo vamos a ver con un proceso que vamos a hacer más tarde más tarde cuando saquemos esto de aquí cuando haya enfriado venga bueno Rosa aquí tenemos los botes ya ya tenemos los botes hechos ¿eh? ¿cómo sabemos que están bien hechos ahora? estos ya han salido del baño de María los hemos limpiado ¿eh? porque salen grasientos hay que limpiarlos claro para el siguiente paso porque si no luego no se va a ver exacto esto es la maravilla que tenemos ahora disponible para cuando queramos consumir caballa auténtica de casa sabemos que no tiene vamos sabemos que es lo que tiene ¿eh? eso es tiene pescado cocido pasado por nuestras manos limpio y con laurel y unas pepitas de pimienta y ya está ahora ¿cómo sabemos que esto está bien hecho? pues mira pues lo primero que observamos es que las tapas están hundidas hacia adentro ¿eh? están hundidas hacia adentro como como si alguien las hubiera absorbido hacia adentro ¿eh? están hundidas las tapas no están abombadas bien y así todo ahora lo que vamos a hacer es durante un par de días tener los botes así puestos boca abajo ¿eh? en un papel papel secante en un papel secante un papel de estos de cocina o papel de periódico sí o algo ¿eh? entonces si lo ponemos así y dentro de un día o dos vemos que uno de los botes está manchado el papel ese bote hay que consumirle porque pierde ese bote no ha hecho el vacío o está pierde la tapa o algo pasa ahí algo raro entonces cogemos y consumimos ese bote inmediatamente que no que está todo correcto que no pierde ninguno a una alacena a un almacén a un trastero a lo que sea allí ya en su posición normal un año seis meses ocho meses cuando nos pegue el punto de comer un bote pues nos le comemos tan ricamente y eso es todo amigos ¿eh? eso es todo amigos bien fácil y bien bueno que salve bien fácil y bien bueno que sale os aseguro que está buenísima ¿eh? por supuesto de sabor de punto de sal de todo no está salado es increíble está hervido durante 40 minutos en un agua con salmuera sin embargo el punto de sal es perfecto buenísimo recomendable un abrazo a todos que os aproveche animaros a hacerlo y veréis el resultado hasta el próximo vídeo hasta la próxima vez un beso amigos un beso un abrazo y ¡Hasta la próxima vez! y ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!